La Generalitat continúa cumpliendo su palabra para mejorar el presente y futuro de las sociedades musicales tan arraigadas en la Comunidad Valenciana. Según subrayó el Conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quien señaló que esto se demuestra con la firma de dos convenios de colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Mediante estos acuerdos, la Consellería de Gobernación subvencionará a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana por un importe que asciende a 843.670 euros durante 2011, de los que 450.000 euros corresponden al convenio de conciertos de intercambio entre las sociedades musicales federadas y el resto, 393.670 euros, al apoyo y funcionamiento de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Según Castellano, la Generalitat cumple con la Federación y las 500 sociedades musicales y se demuestra con la mayor inversión para el sector musical de la comunidad que se ha hecho nunca en los presupuestos de 2011, con más de 8 millones de euros, que incluyen también las líneas presupuestarias acordadas con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Una inversión que para Castellano, además de corroborar el compromiso adquirido por el Gobierno valenciano con la Federación, es una muestra de la apuesta firme que desde el Consejo están haciendo por las sociedades musicales. El titular de Gobernación ha apuntado que el objetivo de este convenio es, por un lado, la promoción musical e interrelación entre las distintas sociedades musicales federadas y, por otro, apoyar el programa de actividades de la Federación, que fue aprobado por la 42ª Asamblea General de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana el pasado mes de noviembre. Castellano destacó que con estas acciones el Consejo promociona y protege el asociacionismo musical, por lo que están cooperando y estableciendo medidas de fomento musical. De esta manera apoyan a las asociaciones musicales y a los músicos valencianos, que forman parte de las señas de identidad como público.